Máscara Fighters Vol. 7. Bienvenidos a álbum número 7 de mini películas de Máscara Fighters. Hoy veremos las mini películas 61 a 70. Empezando con Máscara Curse Art Piece. Después, Máscara Blue Out. Continuando, es Liquid Metal Frustration de que es al ataque final de Wizardo. Seguido por Split Screen Máscaras. Después, Human Start Sunny. Liquid Metal Pity de que es el ataque final de Thorax. Alley Making Moves. Metal Man Blackout. The Energy Máscaras. Y finalmente, Máscara Orange Out. Y empecemos.